Hola amigos, ¿cómo están? Hoy les voy a hablar de algo que nos trae a todos locos, el maskne. Sí, ese acné que aparece por usar cubrebocas. Uf, qué fastidio, pero tranquilos, que les tengo soluciones prácticas para evitarlo. Primero, ¿qué es el maskne? Es el acné que nos sale por llevar el cubrebocas durante mucho tiempo. La mezcla de sudor, la fricción y la falta de aire nos tapa los poros. Quizás aparecen esos granitos tan molestos. Entonces, ¿por qué el cubrebocas nos provoca acné? Pues la respuesta es sencilla, el roce constante y la humedad que se crea dentro. Estos factores irritan la piel y hacen que las bacterias crezcan como locas. Una combinación terrible para nuestra piel. Ahora, lo más importante, ¿cómo prevenimos el maskne? Les doy unos consejos buenísimos. Primero, usen cubrebocas de tela de algodón. Son más suaves y dejan que la piel respire mejor. Segundo, lávenlo seguido para que las bacterias no se acumulen. Tercero, la hidratación es la clave. Usen una buena crema hidratante antes de ponerse el cubrebocas. ¿Y qué productos nos ayudan a combatir el maskne? Usen limpiadores suaves. Nada de productos abrasivos. Los tónicos sin alcohol también son una maravilla. Y por supuesto no se olviden del protector solar. Aunque lo usen debajo del cubrebocas. Y por último, errores que empeoran el maskne, evítenlos a toda costa. No usen exceso de exfoliadores ni maquillaje pesado. Elijan productos no comedogénicos. Y por favor, no se toquen la cara. Sus manos pueden tener muchas bacterias. Así que ya lo saben, el maskne no tiene que ser un problema de por vida. Con estos consejos y los productos correctos, mantendrán su piel sana y bonita. Nos vemos en el próximo video.